5 tepera veracruz estamos aquí grabando un pequeño blog vamos a preguntarle a la flota que nos sugiere para alcoholizar nos el día de hoy tengo con mi camarada aldair uno de la fruta que tal buena noche este una pregunta aquí donde me podría ayudar a alcoholizar el día de hoy aquí quiero echar unas cheves unas chelas lo que tú me sugieras aquí donde haya buen ambiente como a qué tanto estamos de chica van para ir a ver una cuadra 12 cuadras nos acaban de sugerir e irnos a chica van así que vamos a actualizarnos un poco bueno no mucho pero si hay que ir a probar a ver qué pedo qué tal ahí estamos aquí en cuatepedre y chiquense buenas disculpa sabes dónde queda aquí el chica van como a qué tiempo a media cuadra en frente de donde están las 3b ok muchas gracias estamos aquí enfrentas de las 3b ah mira aquí está el chica van a ver si lo puedes tomar un poquito el chica van chica van no es una noche caña una noche caña no nos vamos a llegar una noche caña o una normal no yo normal loco a ver a mí echar una noche caña y ella una normal nos acaban de sugerir la buena noche caña así que ahorita vamos a grabar un poquito de eso para ver cómo es que preparan cómo es que elaboran esa famosa miche caña no la vamos a chicar a ver si nos hago pedo de aquí por favor a mi mente le voy a dar el primer trago a ver qué pedo apenas llegamos ya nos prepararon la esta le vamos a dejar la preparación ahí vamos a probarla a ver qué tal luego se pido una miche caña y una michelada normal ahora todavía estamos cuerdos estamos conscientes porque esa madre tiene mucha caña demasiada caña la gente lo que le viene fue como un qué sé yo un cuarto un cuarto un cuarto de caña a ver qué pedo y más que lleva buena güey la recomendación aquí creo que es la michelada yo ya he venido como dos o tres veces en lo especial me gusta más la michelada la gente está en buen ambiente nomás porque no podemos sacar nada de eso no podemos sacar a la banda por respeto pero creo que también va a haber un grupo bueno voy a agarrar el mazo de cartas lo voy a abrir de esta manera vas a agarrar la carta que tu quieras como por ejemplo llegas a agarrar el nueve de pitas después de que se la muestran aquí en 4 después de que se la prende también la vas a poner en esta posición en tu mano frente a mi cuando ya se la hayan prendido ahora sí para que yo más o menos le pueda yo de mi lado ok después de que si no te dice más o menos si ya ya te entendí ahora sí hacemos lo dicho la que uses agarrar cuando ya termine me puede decir ya cuando ya esté listo me puede decir ya ya que se la prende ¿listo? si sale ok 30.000 segundos creo que ya sé más o menos cuáles ahora a continuación ¿cuál era? ¿cuál era? para que no se vaya a voltear o no se vaya a caer por accidente así tal y como está ponla aquí adentro muchas gracias ahora sí no la he visto para nada confirmamos esta su carta así es ¿se la prendió? sí ok ahora sí como está aquí en medio sé dónde está la voy a revolver entre todas ¿la vieron? al parecer creo que sí ¿sí? ok ahora sí si la vieron es muy fácil nada más la agarramos la aventamos por allá y listo confirmamos esta su carta así es ahí está aquí hay una troquita de imagen que espero les haya gustado cuando tienes que operar